Ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi emitió un mensaje donde volvió a insistir en su inocencia ante los cargos de fraude fiscal por los que deberá cumplir una condena de cuatro años. Y yo cerro siempre con vos. Siempre estaré con ustedes, cerca de ustedes, aun si soy removido. Uno siempre puede practicar la política fuera del parlamento. No es el cargo el que hace el líder, sino el apoyo popular, su apoyo, un apoyo que siempre he tenido y estoy seguro nunca me faltará en el futuro.